Este año se conmemorarán los 30 años del inicio de la Guerra de las Malvinas y es por eso que mañana en el Espacio Inca Kilómetro Cero, el Cine Gomont, comenzará un ciclo de cine argentino y latinoamericano llamado Malvinas es Argentina, un ejercicio de soberanía, ciencia y cultura. Está organizado este ciclo por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina, conjuntamente con la Dirección Nacional del Antártico y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto va a continuar hasta el 30 de mayo proyectándose en el Cine Gomont con entrada libre y gratuita. Las funciones van a ser a las 18 horas y este ciclo está compuesto por 12 títulos de producción argentina y latinoamericana. Va a comenzar con el documental Las Islas de Antonio Servi, luego se irán proyectando Las Orcadas de Lorena Muñoz, Isla de los Estados de Marco Rostaño, no en las otras Islas Malvinas de Raimundo Gleiser, por la razón o por la fuerza de Verónica Chen, Dios y el Diablo en la Terra del Sol, también Antártida de Damán Cuqueirón, Hielos Míticos, gran documental de Daniel Bazán, que se estrenó comercialmente hace un par de años, El Bien Esquivo de Augusto Tamayo, Memorias del Subdesarrollo del cubano Tomás Gutiérrez Alea, la película del Rey de Carlos Sorín, y Cándido López, Los Campos de Batalla de José Luis García. Te recomiendo este documental de Cándido López, realmente es fantástico. Este ciclo, Bush tiene como objetivo invitar a reflexionar sobre nuestra historia, con vistas al futuro de nuestra nación, y además como una parte de una Latinoamérica que está recuperando su identidad y su soberanía. Pero para que este ciclo sea realmente itinerante, es que se va a proyectar en forma simultánea en distintas ciudades del Mercosur, en Brasil, por ejemplo, en Río de Janeiro, en Uruguay se va a poder ver simultáneamente con Argentina en Montevideo, Paraguay tendrá también la repetición de este ciclo en Asunción, y no se queda afuera Santiago de Chile. Además, va a poder verse en forma completa en distintos espacios inca de todo el país, y va a terminar proyectándose en octubre en la base Antártica Carlini. Verdadero ciclo de cine realmente, no solamente de la Argentina, sino del Mercosur. Te recuerdo, a partir de mañana y hasta el 30 de mayo, con proyecciones libres y gratuitas en el ciclo Gomont, siempre a las 18 horas. Gracias.